¡Payasito Cage! ¡Ja ja! ¡La conseguí viejo! ¡Nuevo main! ¡Yeah! ¡Mentira chicos! ¡Hoy día vamos Peacemaker! Eh... Manta bésame... Tal vez otro día amigo... Ustedes saben que hay una línea delgada entre ser un clon y entre ser un buen jugador Hay una línea delgada en inventar combos e innovar combos y copiarla a tu youtuber favorito de los combos que es un honor porque mucha gente en el tiempo que estuve con Omni Man me copió muchos combos y yo los vi en Youtube viejo y me encantaba y me sentía orgulloso y me llenaba el corazón Muchas gracias a toda la gente que se inspiró en mi Omni Man Muchas gracias a la gente que realmente confió en mi estilo de juego porque yo estos meses les he explicado como era mi plan de juego Entonces... Hay una línea delgada entre ser un buen jugador y ser la copia de un buen jugador Hay una línea delgada en tener imaginación para hacer tus propios combos y copiarle un 80% al combo que uno ve en internet y ya tener más o menos un combo decente Les quiero decir que no hay nada más satisfactorio que hacer tu propio combo viejo No requiere skill hacer un combo con peacemaker de 50% de daño así de fácil No requiere No tiene hit confirm La gente está tirando acá no porque sí weón La gente está tirando acá no porque sí Ni siquiera trata de confirmar el 1-2 y dispara O sea lo encuentro rotísimo Lo van a nerfear Lo van a nerfear así que por favor Yo sé que hay gente en la liga que le encanta ir por lo fácil Yo sé que hay gente en la liga que le encanta ir por ser un clon Un clon más De no darse el tiempo de ir al laboratorio propio Y decir chicos Yo voy a hacer un combo mío Quiero tener mi propio estilo Quiero tener mi plan de juego No es más fácil ver a SonicFox y ver a Combat sacando un combo de 60% 70% de daño y lo copio y soy un maldito pro Que quiero ver a NinjaKila haciendo un nuevo video de peacemaker y le voy a copiar el combo para ser un pro como él No eres SonicFox Y no eres Combat No eres Honeybee Eres tú Tienes que hacerlo tú brother Así vas a poder mejorar Para que el próximo DLC que salga sepa hacer un combo tú mismo Están ocupando a Strike Kong con Peacemaker sí porque quieren ganar fácil porque saben que el personaje antes de que sea nerfeado está sacando 60% de daño pues papá Voy a ocupar a Chameleon que está nerfeada a cagar guacho ¿Saben cómo nerfearon a Chameleon? Horriblemente La nerfearon innecesariamente weón A mi preciosa Chameleon A nuestra preciosa waifu multicolor Quiero que vean el daño que hace Chameleon ahora Lo primero que todo es un nerf Miren a Chameleon Miren a Chameleon primero arriba Fíjense arriba cómo brilla Mira ¿Ven que tiene un destello? Es un nerf para que el oponente tenga mucho más presente cuando tú tengas el color que te salga pero tampoco eso es tan trágico Lo más trágico hermano es la reducción de daño que le dieron a Chameleon 33% 22 golpes weón 33% 22 golpes que me están hablando pero que es esto que le hicieron a Chameleon viejo ¿Qué le hicieron a mi Chameleon? Te lo juro está mal está muy mal asquerosa 35 po weón entonces me decepciona weón te lo juro que me decepciona brutalmente como dejaron a Chameleon Siendo que hay personajes 10.000 veces más cerdo 10.000 veces más cerdo 10.000 veces más cerdo Ah una mierda po weón o sea una mierda no sé qué es esto Te lo juro Entonces eso es lo que pasa weón el escalamiento está pésimo en este juego y por qué y por qué weón con Stryker o sea con Stryker haciendo nada hermano pero es que haciendo nada 45% weón por favor lo siento por... lo siento por fallar el combo hermano pero que... ¡50%! ¡50%! Oye weón por favor o sea ¿qué pasa Stargazer? le voy a mostrar un tech para cagar ese acento weón no no creo no puede ser adrede hermano ¿esto? esto no puede ser adrede hermano esto no puede ser adrede no puede ser adrede hermano no puede es que no pueden ser tan estúpidos hacer así casi hago combo weón casi hago combo weón casi hago combo weón o sea más encima más encima si el oponente si tú estás acá y está golpeando y lo levantan y lo levantan y lo levantan tú le pegas tú le pegas le pegas le pegas y lo levantan ¿pero qué es eso weón? mira, mira, mira cuando puedo meter a Igli para que lo cague mira Igli weón vean como Igli interrumpe en este gap Igli ah, ¿te gustó esa mierda acento? ¿te gustó esa mierda? Igli ¿le gustó eso? ¿le gustó eso? sí y no solamente eso Igli también lo cuenta porque si este payaso de mierda viene cargándose con esto nosotros llamamos Igli Igli sí, nene sí bueno ah, está del orto está del orto no te la creo Igli Igli pum jamás estaba enfrentado a alguien como yo ¿verdad, Nitara? ¡Soy genial! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Oh! 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 Quizás exageramos Peacemaker o no? ¿Exageramos mucho con ella o no, viejo? jajajajajaja ¡Ah, listo! ¡Listo! ¡Bueno luck! ¡Aquí queramos ver! ¡Weeh! ¡Iggli! 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 ¿What? No se la creo ¡Iggli! ¡Woooo! ¡Batman no podría hacer eso! ¡Batman no podría hacer eso, amigos! Estoy carriado a cagar ahora, chicos Ahora sí que estoy carriado, weón No me para ni a tu abuelita Listo, mira, hablando Torpedo Antigravedad Comete esto, payaso Qué lag, payaso, qué lag Igli, ok 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 Es tan descerebrado este personaje, hermano Pero es tan divertido la vez Es tan descerebrado What? Igli Oh Ok, muy buena, muy buena, muy buena ¿Cómo odio que haga eso, mi hermano? Para agarrar, payaso de mierda ¿Ah? Salta, a ver Pero weón ¿Qué pasó con mi especial? Centrar masa Centrar masa Oh weón Estos jugadores que son nivel bajo ¿Qué manera de agarrar? Ok Eso es muy barato, weón Dale con lo agarre Vamos Vamos Igli Ok Ok El gusto complica la cosa Final round Final round Final round Ah ¿Pero qué es eso, weón? En serio No No Ha 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 Es que el lag también está de origen, weón Pero está divertido Ya, vaya su de mierda Te voy a partir el culo payaso de mierda Layento asqueroso Round 1 Fight Igli Ja ja Ok Ay, weón, es que esa, esa, esa puta mierda Pero, weón, en serio Un saludo Un saludo Un saludo Llegamiento Un saludo Llegadas Un saludo No Going No S tal De esa, o sea No glucosa eme Nos mand podemos Palacen Pэтil L astronomer ¡Ah! ¡Hee! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Está bien! ¡Quizás exagere! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Quizá! ¡Quizá se exagere, weón! ¡Quizá se exagere, guacho! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!